Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a hablar de un tema súper interesante. Así es, el día de hoy vamos a aprender dos cosas en una sola. Les comento que el día de ayer estuve intentando instalar un software para transmitir en Facebook Live, pero bueno, tuve unas pequeñas complicaciones con el OBS Studio para el momento de renderizar el video y desgraciadamente no os he podido traer ese video todavía, pero más adelante lo vamos a tener porque estamos estrenando capturador de pantalla. Así es, es esta bolota gigante que estás viendo aquí, se llama Screen Recorder y si en algún momento la quieres tener, simplemente te comunicas conmigo, te contactas conmigo a través de los comentarios de este video y yo te la voy a estar obseguiendo, ¿vale? La verdad es que lo conseguí muy fácil en internet, es muy bueno para mí tener este tipo de capturador. Desgraciadamente no puedo mostrarles mi cara porque tengo un problema con el controlador de la cámara web. Inclusive he estado pensando en comprarme una webcam, pero bueno, voy a tener que ahorrar un poco más para adquirir una de buena calidad porque me vendían una en 20 mil pesos, pero el mismo vendedor me aconsejó hombre, es mejor que no te la compres porque desde ya te digo, la calidad es muy pésima. Y para comprar algo que es pésimo, es mejor que no te compres nada. El mismo vendedor me lo dijo y ya cuando el mismo vendedor te lo dice, es una cosa, es porque es algo bastante, bastante serio. Bueno mis queridos amigos, el día de hoy vamos a aprender cómo controlar el volumen de nuestra computadora con el teclado. Así es, así como lo estás escuchando, con el teclado. Y mucha gente se preguntará, oye, ¿qué tiene que ver esto con tu canal, con la radiocomunicación, con la radiodifusión? No le veo mucho lo que tenga que ver esto con el contenido de tu canal. Y la verdad chicos, es que sí tiene bastante que ver porque es una forma, es una manera, es un método de accesibilidad es un método de accesibilidad que les voy a enseñar el día de hoy y es algo que también nos sirve mucho para las personas que están empezando con su medio de comunicación a través de internet o a través de FM y AM y el problema es que no tienen consola como en mi caso yo estoy transmitiendo en FM a través de los 88.3 pero lo que pasa y lo que se me ha dificultado últimamente con algunos automatizadores de radio es el simple hecho de bajar la cortina, o sea, de bajar la música y subirle volumen a mi voz de tal manera que, o sea, de tal manera que el volumen del micrófono quede arriba y la música quede abajo entonces por eso es importante mencionarles esta herramienta que de alguna u otra forma sé que les va a ayudar bastante ahora es importante tener en cuenta que esto prácticamente te va a bajar el volumen del sistema pero tú puedes buscar una manera en que el volumen de tu micrófono esté un poco más arriba que el de la música, de esta manera puedas locutar a través de tu micrófono de todas maneras se los voy a enseñar y si ustedes le encuentran alguna utilidad con respecto a la locución pues me lo comentan yo la verdad pienso que puede llegar a ser útil en este momento esto y bueno, voy a mostrar los íconos porque los tengo deshabilitados por cuestiones de pues para que se vea un poco mejor el espacio porque sí que tengo bastantes programas como pueden darse cuenta aquí está el AbdaCity, el RadioBoz, bueno entonces bueno, continuando con este video tutorial vámonos a lo siguiente lo siguiente es es esto vamos a irnos aquí al link de descarga que les voy a dejar en la descripción y nos vamos a descargar este programa ustedes simplemente van a tener que ejecutar el instalador son unos pasos muy simples y les voy a dejar instalado este programa que se llama 3RBX este programa 3RBX lo que hace es lo siguiente si le das un clic lo que va a hacer es que te va a abrir las opciones bueno, en este momento no las voy a tocar así que las voy a cerrar yo lo tengo configurado para que la flecha del teclado de arriba sube el volumen no sé si se alcanza a oír ahí estoy subiendo el volumen y la flecha de abajo lo que hace es bajarla si yo presiono la tecla que está al lado derecho de Alt-Gr que es la tecla Alt-Derecha lo que va a pasar es que se me va a mutear el sonido y si la vuelvo a presionar el sonido va a salir nuevamente se pueden dar cuenta es algo muy simple, muy sencillo, muy útil muy simple, muy sencillo, muy útil que yo les quería enseñar el día de hoy porque muchos de ustedes me lo habían comentado que querían una solución para los que graban para los que graban con la consola pues querían una solución querían un tipo de ayuda y realmente esta es la solución que les traigo el día de hoy vamos a ver, vamos a probar no sé si el Jazzler me pueda capturar no sé si la capturadora me pueda capturar el Jazzler porque bueno, es un programa dificultoso así que para eso pues tengo aquí Deezer que es una página que les recomiendo bastante a las personas que están iniciando en radio bueno, aquí es un video personal que estaba mirando esto no tiene nada que ver esta es la página que yo les recomiendo si ustedes hasta ahora están iniciando con su medio de comunicación y no son muy expertos en las categorías de audio de música qué música poner qué tipo de música poner qué tipo de género no son muy expertos a la hora del ocultar pues yo les recomiendo que en esta página busquen la música que ustedes desean en esta página ustedes pueden encontrar todo tipo de música aquí van a encontrar mucho contenido para su estación de radio si ustedes utilizan el programa Radio Voz simplemente deben añadir la línea de entrada y de esta manera pues pueden reproducir al aire lo que está saliendo lo que está sonando a través de internet muy útil para las personas que usan Radio Voz para las personas que usan Radio Jazzler como en mi caso bueno, en este caso lo estoy empezando a usar era muy seguidor de Radio Voz hasta que me presentó ciertos errores con algunas versiones como presentó problemas en los cracks entonces pues ya no somos tan fans de este servicio bueno les decía miren aquí está sonando algo vamos a poner algo en este caso pues no se reproduce no sé por qué de qué otra manera se los puedo mostrar de otra forma vamos a ir a nuestro disco en este caso a mi disco perdón a mi disco voy a abrir el inicio para que se me pueda mostrar correctamente voy a irme a mi disco y les voy a enseñar para que vean que no es mentira que realmente sí funciona vamos a probar por ejemplo con algo Diana Gabriel ojalá ojalá el YouTube no nos dé problemas de copyright va a ser por un momento no más igual va a ser por un momento no va a ser algo disculpan mi computador está un poco lento como ustedes pueden ver tengo varios programas no sé si se me puede capturar bien el sonido vamos a ver se está capturando así que pues voy a a revisar un momentico ok es que el sonido se me ha muteado no sé por qué al parecer lo he muteado es algo raro y me pasa solo a mí seguro cuando me puse a jugar con las teclas pues ya lo desmuteé ya debería estar sonando voy a pausar un momento y voy a activar el micrófono el micrófono tiene que estar activado se va a oír un poco doble en la grabación pero bueno es necesario para que para que se pueda capturar a través de el transmisor y pues pueda salir en el video porque está saliendo lo que suena al aire es cierto entonces vamos a mirar a ver aquí un momento no he activado windows recientemente he ido ante un amigo a que me lo instale porque pues yo descargué la hizo pero curiosamente me salió que era windows 8 entonces no no he podido instalar desde mi casa he tenido que con un amigo que me ha cobrado pues algo muy barato por instalar el windows 8 muy barato 20 mil pesos la instalación claro que no lo activo pero de todas maneras se le agradece una imagen original de 20 mil pesos vale más bueno en este momento se debe estar oyendo doble me disculpen ahí pero es para que ustedes se puedan hacer una idea de cómo funcionaría esto no 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 Gracias por ver el video. Se pudieron dar cuenta, no es algo muy fiable, pero vamos a ver entonces una manera de que baje el volumen a solo algunas aplicaciones. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer esto de una manera muy sencilla. Vamos a dejar abierto la oliana gabriel. Vamos a irnos a la aplicación y lo vamos a configurar a ver si se puede configurar, a ver si es posible. Bueno, aquí ya se nos ha abierto. A ver si es posible. Bueno, ahora se pasó a chino. Bueno, tiene dos chinos. Tiene esto. Parece idiomas. Y lo que yo quiero es mirar si se puede modificar para que se muevan solo algunas aplicaciones. Voy a desactivar esta casilla y le voy a dar a aplicar a ver qué sucede. Porque yo soy nuevo en este programa y yo tampoco lo había utilizado así mucho, pero bueno. Gracias. Gracias. Otra manera de hacerlo muy sencilla es abrir el administrador de dispositivos y subirle solo al micrófono cuando le hayas bajado el volumen. De esta manera puedes locutarlo tranquilamente. Así que pues sí, mirándolo de esta manera sí serviría, sí sería útil. Simplemente le bajas un poco a... Cuando le bajes desde aquí al dispositivo vas al administrador y le subes al micrófono. Es una manera bastante sencilla de utilizar esta aplicación. Y de esta manera nos estaría ayudando a ahorrar tiempo y dinero porque una consola es bastante cara. Entonces si tú no tienes medios para comprar una consola te recomiendo que instales este programa y hagas los pasos que te estoy diciendo. Configures las teclas tal y como están configuradas aquí. Las configures. Normalmente. Y bueno, algo que también te quería comentar es que bueno, esto lo puedes hacer en caso de que no tengas dinero para comprar una consola. Recuerda que una vez haya bajado el volumen a la música tienes que ir al administrador de dispositivos. Administrador, perdón, administrador de sonido. O mezclador de volumen también. Tienes que ir al mezclador de volumen y subirle al micrófono. Cuando hayas hecho esta... Pues una vez hayas bajado la música debes ir al mezclador de volumen y subirle a tu micrófono. Bueno, son pasos sencillos si quieres locutar y no tienes mucho dinero, si quieres hacer esto de una manera... ¿Cómo decirlo? Profesional, prácticamente. Es una manera muy profesional de trabajar, de realizar este procedimiento. Y bueno, de esta manera estarías logrando ahorrarte unos cuantos centavos. Tienes que hacer dos procesos. Bajarle el volumen a la música y subirle a tu micrófono desde el mezclador de volumen. Pero de esta manera te estarías ahorrando unos sentaditos que te pueden ir bien para muchas otras cosas. Bueno, otra cosa que les quería comentar es que en este video también les quiero regalar el Jazzler. Así es, el Jazzler 2.3 se los quiero regalar completamente gratis. Dándole las gracias a todos también por los... Esperen que esta frase... Este número si quiero comprobarlo. Esta cifra si quiero comprobarla voy a entrar un momento a mi canal de YouTube. A través del móvil. Voy a ir a mi biblioteca. Mis videos. Voy a abrir cualquiera. Quiero darle las gracias a todos mis queridos suscriptores. Porque ya somos 728 suscriptores aquí al canal de TecnoAndroid PC. Muchas gracias por apoyarme. Espero que de esta manera también me apoyes en mi canal secundario de gameplays. Donde no ha habido mucha actividad porque estábamos recién comenzando el año y no tenía un gran capturador de pantalla. Pero ahora que lo tenemos la idea mía es grabar muchos gameplays en compañía de todos ustedes. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que el Radio Jazzler y este maravilloso programa van a estar en la descripción del video para que te los descargues. Y los pruebes si te ha funcionado este truquito de bajarle el volumen a la música y subirle a tu micrófono. Coméntamelo en los comentarios. Y si no estaremos buscando otra posible solución. Muchas gracias por ver este video. Soy TecnoAndroid PC. Comenta, comparte y suscríbete. Comenta, comparte y suscríbete.